La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados está próxima a certificarse con el distintivo H. El distintivo H es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas, por cumplir con los estándares de higiene que marca la norma mexicana. Onésimo Bravo, presidente estatal de la Canirac, comentó que para alcanzar el distintivo H se ha trabajado en cada uno de los restaurantes que están integrados a ella, mediante la supervisión, la remodelación de los lugares de comida y sus equipos de cocina. A más tardar, a mediados del 2016, es cuando todos los restaurantes del Estado tendrán el certificado de distintivo H. En este momento nosotros estamos trabajando en temas de certificaciones. Antes de que termine el año vamos a certificar cerca de 25 restaurantes en temas de distintivo H. Tenemos un proyecto ambicioso de equipamiento de cocinas, que eso lo vamos a estar terminando, que ya se aterrizó este año, pero lo vamos a estar terminando a mediados del 2016. Yo creo que son proyectos que lo que va a hacer es más, vamos a tener más competitividad en el tema de servicios, que a final de cuentas a veces es el tema que se aqueja en la ciudad de Oaxaca. Mira, a final de cuentas, el tema de los restaurantes, como ustedes bien saben, Oaxaca tiene unas temporadas muy marcadas en tema de turismo. Con este tema de que lleguen más asientos a Oaxaca, se empieza a hacer más constante la circulación de turismo en la ciudad. Ya no nada más estar esperando en las temporadas altas, sino esto genera que empecemos a caminar, que empecemos a generar un poquito más de ingresos durante las temporadas bajas que le conocemos nosotros. Y a nosotros, todo este tipo de cosas, pues también nos obliga como sector, como empresarios, a empezarse a capacitar más, a estar preparados para poder atender mejor al turismo, tener la capacidad del tipo de turismo que vamos a empezar a recibir. Y que yo creo que ese es un tema que nos corresponde a nosotros como sector, el tema de capacitación, el tema de tener la capacidad de poder brindar cada día un mejor servicio para los turistas, cuestiones como nuevas manifestaciones que sean violentas y que verdaderamente vengan a generar una desestabilidad total en el Estado. Yo creo que el que le haya llevado, como haya sido el tema de la administración del Estado, que no se le saliera completamente el Estado, como vemos otros Estados que tienen una violencia muy fuerte, que hay una serie de problemas. Yo creo que Oaxaca, pues como sea, hemos ido ahí surfeando todas las cosas, ¿no? Y yo creo que no es un tema de gobierno, sino es un tema de ciudadanos y de gobierno, ¿no? Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.